Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestra clase de religión y nuestro tema es Caín y Abel. Caín y Abel eran los hijos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Caín estaba muy molesto con Abel, porque Abel gozaba del aprecio de Dios. Y esto era ¿por qué? Porque Abel todas las ofrendas que le hacía a Dios, lo hacía con mucho amor y él escogía lo mejor de su rebaño. No escogía lo más pequeño ni lo que le sobraba, sino escogía lo mejor para darle al Señor. En cambio, ¿qué pasaba con Caín? Caín guardaba para sí lo mejor y lo otro lo ofrecía a Dios. Esa era la gran diferencia entre los dos. Los dos daban ofendas a Dios, solamente que Caín daba lo mejor, perdón, Abel daba lo mejor, lo mejor de su rebaño. Y Caín daba lo que le quedaba, lo que él quería, pero no escogía lo mejor para Dios. Un día, Dios bendijo solo las ofrendas de Abel. Y Caín, miren, se enfureció tanto, pero tanto, que mató a su hermano. Él mató a su hermano pensando que nadie se iba a enterar, no sabía que ante los ojos de Dios, Dios todo lo ve. Nosotros podemos engañar a las personas, pero no al Señor, no a Dios. Entonces, pequeños, ¿qué vamos a hacer en nuestra hojita de aplicación? Dice completa la frase. Aquí abajo tenemos las frases y vamos a poner, el pecado nos aparta de Dios y también nos aparta de nuestros hermanos. Por eso debemos evitarlo, ¿ya? Ahora, en nuestra siguiente hoja nos dice, número dos, respondemos. ¿Por qué Abel gozaba del aprecio de Dios? Ah, porque Abel hacía sus ofrendas a Dios con amor y escogía lo mejor de su rebaño. Número tres, pregunta dice, ¿estuvo bien cómo reaccionó Caín? ¿Por qué? No estuvo bien, ya, aquí va una coma. No estuvo bien porque le quitó la vida a su hermano Abel y pensaba que nadie se enteraría. Él no sabía que ante los ojos de Dios todo lo sabe. A ver, siguiendo el ejemplo de Abel, ¿qué acciones positivas realizas tú actualmente? Tú vas a poner aquí tres acciones positivas que tú realices actualmente. Ojo, por ejemplo, si mamita te manda a lavar una taza, tú lo puedes hacer de la siguiente manera. Tú aceptas lavar, pero lo haces de mala manera, ¿no? Renegando, ¿estará bien eso? No, porque no es una acción positiva. Una acción positiva es cuando tú haces las cosas con amor, porque quieres ayudar a mamá, o quieres ayudar a papá, y sin estar renegando, ¿ya? Entonces, aquí vas a poner tres acciones positivas en las que tú realices, ¿ya? Así como Abel, siguiendo el ejemplo de Abel, que lo hagas con mucho amor, ¿ya? Bueno, pequeños, eso ha sido nuestro tema de hoy día. Hoy día hemos conocido un poquito sobre los dos hijos que tuvieron nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus hijos? Fueron Caín y Abel. Bueno, mis pequeños, bendiciones, y nos estamos comunicando en una siguiente clase. ¡Gracias!